¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡El Cortasiatos! Sí, es que realmente no es un Cortasetos normal, no es que no tiene hoja por este lado y de esa forma puede llevar la agarradera aquí centrada y el peso está totalmente equilibrado. Esto no es un Cortasetos cualquiera, es el Cortasiatos. Como sabéis, en Motomar, aparte de la tienda y el taller, también realizamos trabajos de jardinería y llevamos años probando muchos Cortasetos. Desde que probamos la marca Maruyama, la verdad es que es una de las herramientas que más nos gustan. Este, por ejemplo, que veis tiene muchísimos años y es súper ligero. Ahora concretamente estamos utilizando este modelo. El de batería también va muy bien, que ya lo vimos en varios vídeos, os la dejo en la descripción. Por cierto, acabo de subir un vídeo al canal de jardinería hablando de qué es mejor, el cloro lento normal, la pastilla de solo cloro o el cloro de 10 acciones. Así que no olvidéis suscribiros que voy a intentar subir un vídeo semanal. Y también existe el modelo con la barra más larga y, bueno, pues al final también tenemos algún modelo más económico para los que no os podéis permitir compraros ese. Y también los típicos incluso de enchufar, que es lo más económico que hay si tienes un pequeño seto al lado de tu casa. Pero aún no habíamos visto una máquina que funcionara tan bien como esta. Un modelo profesional de verdad. De hecho, cuando veis vídeos los típicos de los mejores trabajadores del mundo, es el típico que tienen ahí el seto perfecto y lo van cortando con este tipo de cortasetos. Ya que incorpora un deflector para que los recortes no se queden encima del seto y ya los vamos como apradeando, como si fuera la hierba con el rastrillo. Pues esto ya, según lo va cortando, ya te lo va quitando de encima. Ya que al final, pues esos recortes, si no, los tendríamos que retirar a mano, por lo que vamos a tener que invertir mucho más tiempo. Y además, si no los quitamos, al principio no se van a ver mucho, pero luego cuando se secan ya no tienen el color del seto y hacen súper feo. Luego, claro, la mayor ventaja de este cortasetos es que como solo lleva el corte por un lado, es mucho más ligero y además permite tener la agarradera centrada. Es decir, un cortasetos normal, normalmente en el asa de adelante va a estar todo el peso. Si lo cogemos por el medio, el cortaseto se suele quedar estabilizado porque el peso está en la mano de adelante. Sin embargo, en este el peso está totalmente equilibrado entre las dos asas. De forma que el peso está repartido en los dos brazos y la sensación es que no solo que sea más ligero, porque es una máquina japonesa que combina la mejor calidad de aluminio y los mejores plásticos, es de lo más ligero que existe, sino también porque al final son los dos brazos y los dos hombros los que están soportando el peso. Además, pues la columna también está mucho más protegida ya que el peso no está todo el rato descompensándonos hacia un brazo. Al final, la sensación que tienes es que es una máquina de juguete y sin embargo, pues con la potencia de 24 centímetros cúbicos, vas a tener el máximo rendimiento que puede tener un cortaseto. Además, si no tienes fuerza o tienes mucho trabajo, puedes combinarlo con el arnés antigravitatorio, que luego os dejaré unos fragmentos del vídeo que ya tenemos en el canal, que además, si os fijáis, el cortasetos tiene justo ahí en el centro dos enganches que te lo deja perfectamente colgado. Fijaros la calidad de los componentes que tiene esta máquina, que al final hace que incluso pueda cortar ramas más gruesas de lo que entran entre sus dientes, ya que, bueno, pues todos los engranajes son buenísimos. Así que nada, vamos a ir a probarlo que tengo muchísimas ganas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!